El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura y del Instituto Sonorense de Cultura, en coordinación con el Ayuntamiento de Navojoa y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República. Vamos a dejarlo en la historia de los Anthony de Navojoa. Y repetimos y puede decir esto. ¡Gracias! 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 A ver Navojoa, los que están hasta atrás y la delante y en el medio, vamos a cantar todos. ¡Ánimo a todo el mundo cantando! Navojoa, alegre. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, miradito, un amor, nada me encontrará. Hola, muy bien, muy bonita, porque ando todo el tiempo, se necesita un amor, nada me encontrará. ¡Muy bien! ¿Cómo podría saber lo que la María te miró? Luego te sonrió. No la buscan rico, mi mamita, porque al paso del tiempo se me recunda. Buscamos nada más que amor. 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 Gracias. Gracias. Gracias.